Mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuadrito, voy cantando mi burrito patrocinando Con mi cuadrito, voy cantando mi burrito patrocinando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Suqui, 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 suqui A curarte mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy a que ir para venir. Con mi cuatrito voy cantando mi burrito van trotando. Si me ven, si me ven, voy a que ir para venir. ¡Gracias!